¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy amigos les tengo un super video, es algo muy especial con una persona que amo y adoro mucho. Y la verdad es que ustedes, varios de ustedes me han estado pidiendo este video otra vez. Si bien recuerdan, ya les había hecho un tour maravilloso por mis pulseras de Pandora. Y ustedes me pidieron una parte 2. Así que el día de hoy mis amigos de Pandora me invitaron a hacer una dinámica porque ¿qué creen? Nuestros charms cumplen 20 años. Así es amigos, este concepto de charms que nos hacen inmortalizar un momento especial cumple 20 años casi de mi edad, casi. Y por eso es que invité a una persona sumamente especial que también comparte este fanatismo conmigo. No, no, mentira. No comparte. Ella me lo inculcó. Así que démosle una bienvenida a mi mamá. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bien. Muy feliz. Muy feliz de compartir contigo un video. Y de algo que nos encanta. Y de nuestro amor por las Pandoras. Siendo que ahorita que nos estamos viendo aquí a la cámara, somos como Mariana y Silvana, ¿no? Te pareces tanto tú, mami. Bueno, mami, muchísimas gracias por acceder a grabar este video conmigo. Ya sabes que a mí me encanta grabar contigo. Y contar historias que tenemos, porque ustedes no van a creer esto, pero por alguna extraña razón. O sea, no es extraña porque es mi mamá, pero una de las personas con las que más he viajado en mi vida es con ella. Pero ya ni siquiera porque... Ay, somos chiquitas y vamos en familia. O sea, ya de adultas, por alguna extraña razón, siempre hacemos viajes. Y siempre es como, oye mamá, me late ir a tal lugar. A ti te late mi mamá. Bueno, entonces ha sido mi gran compañera de viajes. Y siento que ha sido una cosa como muy importante de nuestros charms, ¿no? Sí, 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 nos une, nos une. Nos une porque a cada lugarcito que hemos ido juntas, hemos hecho esta colección. Y se las vamos a enseñar y también vamos a contarles un poquito las historias de todos nuestros charms juntas. Sí, sí, sí. ¿Estás lista? Estoy lista. Es que además está increíble que Pandora hay en todos lados. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, digo, no es como que estemos por todo el mundo viajando, pero a donde hemos tenido oportunidad, siempre hay tienda Pandora y siempre hay el charm que lo identifica. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay unos que no encuentras así todos en México. No. De hecho, ahora que hice un viaje en crucero, si son fieles seguidores de mi canal, sabrán de qué crucero hablo. Cada vez que... Inolvidable. Inolvidable. Cada vez que bajábamos a algún lugar, algo emblemático, yo así buscaba un Pandora y yo, ¿cuál es el emblemático de aquí? Sí, es cierto. Y de hecho, ahora vamos a contar. Este que ven por aquí. Cuando fui a Venecia en este crucero y la verdad es que es una góndola, mi mamá y yo ya habíamos ido a Venecia juntas, pero no habíamos tenido la oportunidad de comprarnos charms. Literal, encontramos un Pandora y dijimos como, ay, nos compramos algo, pero no sé por qué lo dejamos pasar. Y yo que tuve la oportunidad de regresar a Venecia, vi este charm de la góndola y dije, se lo voy a llevar a mi mamá también, porque aunque no estemos ahorita juntas, sí fue un viaje que hicimos por primera vez juntas y conocimos Venecia juntas. ¡Oh, sole mío! Ahí está, me ha gustado tu canto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Disney? ¿Disney es? Ah, bueno, Disney es... Disney es Disney. Porque así como me ven de loquita de Disney, pues mi mamá también lo comentó, lo comentó. Vamos a compartir... Ok, quiero contar esta historia que fue magnífica, mamá. Tú te acuerdas. Bueno, justo regresando de este crucero mencionado, vi los charms de Aladdin, porque justo iba a estrenar la película, y yo dije, no, los encuentro en México. Bueno, ajá, sí, claro, llegué a México y estaban agotados. Y yo estaba traumada porque dije, no puedo creer que no tenga mis charms de Aladdin. O sea, y aparte me encantaron. Déjenme decirles algo, en plan charms, yo siempre he sido fan, si ustedes ven esta pulsera, casi todo es color plata. Alguno que otro tiene un colorcito, pero yo no soy tan fan del dorado. Y aquí me enloquecí con los charms de Aladdin en dorado. O sea, yo estaba enloquecida. Y como les estaba diciendo, mi mamá y yo viajamos a Nueva York a ver obras de teatro. Y ahí le dije, en Estados Unidos a fuerza la vamos a encontrar. Y bueno, ahí vamos poniendo en mapas, ¿dónde hay un Pandora cerca de nuestro hotel? Y mi mamá y yo caminando contra viento y marea. Cuadras y cuadras. Cuadras y cuadras. Tienes más que conseguirlo. Tienes más que conseguirlo, y lo conseguimos, amigos. Entonces, les voy a presumir. Aquí está el mío, de ágrava. Y aquí está el mío, la lamparita. Y yo también, no. Además, se abre. Y aquí está la mía. Aquí está la lamparita y también se abre. Y bueno, yo enloquecida dije, me lo voy a comprar. Y mi mamá, ay, me gusta, ay, no, ay, sí. Ajá, ajá, ajá. Porque dorado yo también. Nosotros. También como que dorado no es mi hijita. Este sí fue una locura. Está divino. Tenía que ser dorado porque es la lámpara. Sí, la lámpara es plateada. Sí, sí, 100%. Retomando Disney, también me regalaron mis amigos de Pandora un charm conmemorativo de los 90 años de Mickey. Y entonces yo se lo enseñé a mi mamá y yo, guau, guau, guau. Y mi mamá estaba así, infartada. Porque no había. No había, no había en ningún lado. Ya, agotado. Y fue edición limitada. Entonces estaba más difícil. Entonces estaba más difícil. Y entonces, de su cumpleaños me puse a buscarlo así, cielo, mar y tierra. No lo encontré, pero encontré uno que sí era como de los 90. No era exactamente como el mío, pero era de los conmemorativos. Es que es como de Merlín, ¿no? Claro, es de Merlín cuando es mago y trae su bola. Y su bolita. Exacto. Sí, es como de fantástico, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, también antes de que lleguemos a ese de Disney, yo quiero presumir los que tengo de Disney. Este también no fue juntas, pero... El Rey León, también en dorado. Y Dumbo, no podía faltar, porque la loquita de Disney. Ahora, también quiero aclarar que este mi mamá me lo envidió, porque yo regresé con mi charm del Partenón. Ay, sí. Y cuando llegué y mi mamá, no, el charm del Partenón. Y yo, mamá, pero tú no has ido al Partenón. Y ella, no importa. Y yo, ay, pues me hubieras dicho yo, pensando en, ay, Venecia, nuestro lugar juntas. Sí, no, pero tienes razón. Tienes razón, porque siento que es como trampa. Si no has ido, como que sientes que es trampa. Aparte, no sé si sientes, pero como que, bueno, tú lo sabes, porque tú las acomodas así. Tus pulseras cuentan una historia. Totalmente. O sea, yo en esta tengo cosas de Disney, pero también tengo cosas emblemáticas para mí. Las voy a enseñar tantito ahorita. Sí. Entonces haces un tour. Yo tengo Harry Potter. Esta es una cabrita, que es de mi año. Acá tengo uno de la familia. Aquí tengo Aladín, Partenón. O sea, tengo palomitas, porque me encanta el cine. Este me lo trajo Pablo, de Bali. Y, bueno, y esta cajita del amor y la amistad. Al final de cuentas, como que son cosas emblemáticas que te importan en tu vida y los vas poniendo, ¿no? A ver, danos un tour. Yo, por ejemplo, soy como muy mística, si es que sí se puede llamar, y entonces amo el OM, que siempre me acompaña, los viajes a París cuando fui con Dani. Este es de la suerte, el gatito. Este es el de, en Italia, el chilito de Italia, que es de la buena suerte. Este es de España. Este, bueno, es de mis favoritos, el atrapasueños y un pasaporte, porque hemos de seguir viajando una vez que pase todo esto, amigos. Así será. Y seguiremos comprando Pandora. Ahora, es importante porque también hay unos que si no hemos comprado juntas, nos hemos regalado. Elsa y Anna. Elsa y Anna es importantísimo para mí, porque el día que yo vi esa película, o sea, literal, Elsa y Anna, las personalidades son Tania, mi otra hija mayor, y Dani. O sea, el carácter, la forma, o sea, todos son ellas. Entonces, Elsa y Anna es Tania y Dani. Ahora, cabe mencionar que un día fuimos a Disney, las tres juntas, y mi mamá hizo una fila de dos horas para tomarse una foto con Anna y Elsa, y yo le decía como, mamá, es una fila de dos horas. O sea, sí, sabes que tenemos nada más un día, porque fuimos literal un día a Disney. Y ella, yo quiero hacer, y yo le dije, ¿sabes qué? Haz tú la fila, yo me voy a pasear sola, y yo esperando que mi hermana dijera, yo también me voy a pasear, y dijo, no, yo me quedo con mi mamá para que no se quede solita, y yo. Entonces, me regalaron sola a mí, y yo me fui a recorrer todo el parque sola, subiéndome a los juegos sola, y regresé. Y yo la fila. Regresé, y ya estaban a punto de pasar, y entonces ya me formé con ellas, y tenemos nuestra foto con ellas así. Y a lo cual yo dije, Hakuna Matata. Quiero mencionarles algo también, un momento especial de mis Pandoras, que es que yo siempre fui fan de Pinocho, ¿cierto, mamá? Cierto. Y tenemos una gran historia, porque una vez yo me zafé el brazo, estirándome, y me lo zafé, y yo lloré, y lloré, y lloré, y mi mamá pensó que igual estaba exagerando, porque no hubo golpe ni nada, literalmente lo zafé haciendo esto, o sea, eso dice, entonces yo lloraba y lloraba, y mi mamá para calmarme me decía, te pongo Pinocho, te pongo Pinocho, y yo, no, o sea, era tal mi dolor que ni Pinocho me daba calma. Entonces, cuando salió el charm de Pinocho, yo me lo compré, y entonces yo estaba de que, guau, guau, pero salió otro, y la verdad es que lo pensé, y dije, no, a ver, voy a pensar que pues para mí es más importante Pinocho, y entonces mi mamá un día se fue a un viaje, con sus amigas, y de repente regresó, y nos estaba dando regalitos a mi hermana y a mí, y en eso mi mamá me entrega una cajita de Pandora, y yo la abro, y me regala este, a Pepito Grillo. Bueno, lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y al final mi mamá tiene... Sí, porque dije, bueno, si es la conciencia, yo también la debo de tener, aquí está Pepito Grillo. Ahora también, por otro lado, tengo una de la Casa de la Ópera de Sydney, que me la regaló mi mamá, porque yo me fui de chiquita a Intercambio a Australia, y pues era un lugar que pues en ese momento, yo, pues bueno, estaba chiquita, yo no tenía pulseras, no tenía, pues no tenía yo esta costumbre, y cuando crecí, pues como que sí me arrepentí, porque dije, ay, pues fue un lugar súper padre al que fui, y, o sea, digo, espero regresar en algún día de mi vida, pero pues tampoco es como que digas, ah, mañana me voy a Australia, ¿no? Cálate. Ajá. Entonces mi mamá me regaló la Casa de la Ópera. Y aquí viene algo también importante, cuando yo me gradué del CEA, mis papás me regalaron este charm que nadie más lo ha podido encontrar, que es el drama y la comedia. Nadie, nadie más la ha podido encontrar, mi prima lo vio y dijo, me muero por este, y nunca más lo encontramos, y en la parte de arriba dice, to be or not to be, o sea, nos están citando a Hamlet, esto es, o sea, digno de graduación. Yo tengo esta, que es como de familia, y entonces aniversario de bodas, el smoking y el vestido mío, hermoso. Y este me lo regaló mi esposito precioso en un aniversario. Los casados, y no puedo ya faltar, Dani, cuando nació Emiliano. Ay, el chupón, el corazón y el osito. Corazones, viajes, este es puro amor. Esa por ser es familia. Ahora, también quiero recalcar que tenemos un viaje a Disney. Fue el 10 de mayo, y yo de regalo le di a mi mami un viaje a Disney. Entonces nos fuimos a Los Ángeles, y nos fuimos a Disney, a Universal, etcétera, etcétera. Y ahí nos encontramos, porque cabe mencionar, y esto es un tip que les vamos a dar, tú puedes encontrar afuera del parque, un Pandora de Disney, y tiene cosas de Disney. Pero si tú entras al parque, hay otras. Hay otras que solo venden si estás dentro del parque. Entonces mi mamá y yo, fuera de control y enloquecidas, nos compramos ambas. El sombrerito de Mickey. ¿Qué es, Fantasmic? Es Fantasmic. Este nada más estaba adentro. Sí, este nada más está adentro. Y yo tuve la oportunidad de, ahora que regresé cuando me fui a la espía de soltera de mi amiga, de encontrar este, que de hecho se lo copié a mi primo Leo, que es el barco y Peter Pan. O sea, el barco de Garfield y Peter Pan, el que nos lleva a nunca jamás. Y este fue un regalo, creo que de cumpleaños, de mis papás, que me regalaron este, del de Fairy Tale. Es un cuento de hadas. Y básicamente, pues esas son nuestras pulseras. Este, por ejemplo, me lo dio Tania, porque tenemos un grupo de amigos que jugamos cartas. Y se llama La Jugada. Y se llama La Jugada. Y amigos, yo no me pude aguantar y tuve que ir por mis otras pulseras, las rígidas que les comentaba. Y rápidamente se las voy a enseñar. Esta pulsera es simplemente del Rey León. Ahí tenemos a Hakuna Matata, a Mufasa con Simba y a Nala con Simba en el corazón. También como mi mamá, tengo mi sección de princesas. Esto me lo compré en un viaje con unos amigos. Aquí está la Bella, Blancanieves, Cenicienta, Ana y Elsa. Y sus cositas como la rosa, la manzana, la corona, el copo de nieve, Let It Go. O sea, complemento de todo. Y la última, pero no menos importante, es la que les contaba de Mickey, del 90 aniversario, con Minnie y la pulsera de Minnie y Mickey. Está divina. Realmente mi mamá y yo tenemos un súper... También mi hermana. Sí, pero más tú y yo. Pero siento que más tú y yo. O sea, realmente, este lazo que nos une de Charms, mi mamá y yo lo tenemos a la máxima potencia. Y realmente siempre como que cuando queremos pensar en nosotras que vamos de un viaje o que igual no podemos ir juntas, siempre nuestro regalo es un charm. Que nos recuerde a la otra o algo que nos una. Algo que nos una, algún evento que nos recuerde, algo. Nos encanta mucho el poder contar una historia a través de nuestra pulsera. Sí, sí, sí. Es que eso es precioso de Pandora, la verdad. Sí. O sea, porque te puedes comprar una pulsera y a lo mejor tiene mil cositas que te gustan, X, pero contar una historia solo con Pandora. Y pues, bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias, mami. Gracias a ti. Por venir a contar nuestras historias de viajes, de regalos, de Pandora. Ya sabemos ahora sí que, pues sí, es algo, es una de las muchas cosas que nos unen, pero que realmente compartimos el gusto. Complicidad. Complicidad, sí, sí, sí. Gracias otra vez por invitarme. Y muchísimas gracias a Pandora por invitarnos a hacer esta dinámica. La pasamos muy bien. Nos reímos mucho recolectando todas nuestras pulseras y obviamente nos divertimos más enseñándoselas a ustedes. Ya saben que si les gustó, denle manita arriba. Coméntenos por aquí abajo qué les pareció. Ayúdenme a compartirlo. Y lo más importante, suscribirse a este canal porque vienen cosas muy, 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 muy padres. Ya saben que los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video. Bye. Mejor me voy lejos de tu destrucción. Tu amor, mi error, con tristeza que está yo. Déjame ir, esta vez dime que sí, esta vez dime que sí, aunque duela déjame ir.